Bueno, pues con esta exposición, con esta magnífica exposición, vamos a, no por el fin, porque todavía queda esta tarde, pero llegamos al último día de las jornadas de la Fundación, las décimas jornadas de la Fundación Carlos del Mundo de hoy, dedicada a las facuardias latinoamericanas. Bueno, esta exposición ha estado a cargo de Claudio Pérez Víguez y de Raúl Manrique, que son dos personas que llevo mucho tiempo en España y que gracias a ellos, pues se conserva un patrimonio vivo de todos los que es la literatura iberoamericana. Ellos son especialistas en Borges y sobre todo en Cortázar, pero en su centro de arte moderno y librería de centro, porque son centros que vienen en Madrid, donde se hace de todo, desde presentaciones de libros hasta libros a mano, hechos por ellos, exposiciones de pintura y se ha convertido en uno de los centros importantes en la vida cultural española, yo creo. Le damos las gracias, le damos la bienvenida y también agradecemos la inestimable colaboración, que sin ellos hubiera sido imposible, del Ministerio de Cultura para realizar todas estas jornadas. Los senderos de la vanguardia literaria hispanoamericana, que es el título de esta exposición, pues se compone de una serie de documentos, de cuadros, de ellos, que ellos tienen en depósito, porque han realizado exposiciones sobre la vanguardia en el Río de la Plata, varias exposiciones de Orges, y aquí, que sirve de apoyo documental a todas estas jornadas, pues también consta de un prefacio y de un posfacio, que no son estrictamente, no se enfocan precisamente, o no forman parte de la vanguardia histórica, sino que es Rubén Darío, el modernismo a través de la biblioteca de Eduardo de Ori, y del conocimiento que Carles Mundo de Ori tuvo de todos estos actores para entrar en la vanguardia, y luego, pues, un ofacio donde se recogen unas vanguardias que han trasferido ya su espacio histórico y temporal, ¿no? Como puede ser, puede ser, lo que vamos a hacer esta tarde, por ejemplo, ¿no? Estuviera un poco la obra, vamos a hablar un poco de la obra de Roberto Colán. Y nada más, os dejo con Claudio Pérez Míguez, que sabe mucho más que yo de todo esto, y va a explicar el contenido de la exposición. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón, muchísimas gracias a la Fundación Carlos del Mundo de Ori, que nos ha permitido estar otra vez en Cádiz, cosa que para mí, los que me conocen, saben que es importante cuando salgo ahí a esa puerta y veo esa vista que tengo del otro lado, me parece realmente un sitio de ensueño. Yo les voy a explicar un poco las cosas que podemos ver en esta exposición. Me gustaría que me interrumpan, me preguntan y me digan, o opinen, o digan cualquier cosa, porque la verdad yo estoy bastante cansado de escucharme a mí mismo, así que cualquier cosa que me digan me hace más divertida la presentación. El título de la exposición es el que dijo José Ramón, que se llama Senderos de la vanguardia literaria hispanoamericana. ¿Por qué Senderos? Cuando él me dijo una muestra, el problema es que es un tema que es, digamos, demasiado amplio. Podría ser una exposición más grande que esta, dedicada a cada una de las vanguardias hispanoamericanas. Entonces hemos puesto Senderos porque creemos que hay eso, o sea, hay senderos. Los caminos, marcamos los caminos en donde han transcurrido las principales vanguardias, tanto en Perú como en México, como en Chile y demás. Y la muestra tiene, por eso Senderos, o sea, no es una muestra exhaustiva, sino hay que interpretarla de esa manera, hay, digamos, las puertas de esos caminos y cada uno de esos caminos se podría hacer una exposición completa, pero obviamente era imposible hacerlo en este momento. Y tiene un subtítulo que a mí me parece importante, que es En el centenario de la llegada del ultraísmo a Buenos Aires. Por eso van a ver que la mayoría de la exposición está dedicada a la vanguardia argentina, no porque yo soy un argentino retirado, sino porque en el año 1921, Jorge Luis Borges, que había salido de Buenos Aires prácticamente siendo un niño a los 14 años, se iba a quedar un año en Europa y como lo atrapó la Primera Guerra Mundial, terminó siendo casi seis, y retorna luego de iniciar su vida literaria aquí en España, con su relación con Cancino Sasset, adopta, digamos, el ultraísmo y lo traslada a Buenos Aires en 1921. En 1921, pero que digo bien. Nos parece importante eso, primero porque el ultraísmo es un movimiento, de todos los movimientos de vanguardia de esa época, es el único que nació en España. Entonces, es un punto que me parece importante. Y además, el que lo lleve Jorge Luis Borges, el escritor más influyente en español del siglo XX, nos parece importante. Por eso la otra vez hemos hecho una mesa redonda en nuestra sede, donde participó Juan Manuel Buené, que inauguró esta jornada precisamente sobre esa llegada. Por eso la mayoría de la exposición está dedicada a la vanguardia argentina. Esto, digamos, como introducción al planteo general. Hay un posfacio y un prefacio. El llamado prefacio es Rubén Darío, que es precisamente, crea el modernismo, renueva a través del modernismo, y el ultraísmo es una reacción contra el modernismo. Entonces, además nos pareció importante, ya que estamos en Cádiz, fijar una relación entre Eduardo de Ori, tan vinculado al modernismo, y Rubén Darío. Y un, digamos, posfacio, ¿por qué? O sea, el problema es que uno cuando habla de vanguardia, prácticamente la vanguardia es una asociación de vanguardia, porque cada... Pero lo que se conoce como vanguardia histórica, básicamente, es una cosa que podemos situar entre el 20 y el 50, para decir alguna manera. Hemos agregado, como también participa de la jornada, una poeta argentina que se llama Alejandra Pizamni, que es la primera generación, digamos, posteriores a la vanguardia, cuando Oliverio Girondo está publicando su... la más médula, ¿no? El libro que yo creo más vanguardista de Oliverio, al año siguiente Alejandra Pizamni publica su primer edificio. Y entonces, en ese caso, con el mismo argumento que Eduardo de Ori, por cuestión temporal, también van a ver en la vitrina un paralelo con algunas cosas que hizo Carlos del Mundo de Ori, contemporáneamente a Alejandra Pizamni. Los fondos de la exposición pertenecen todo al Museo del Escritor de Madrid, salvo los referentes a Eduardo de Ori y de Carlos del Mundo de Ori, que pertenecen a la fundación que lleva el nombre de Carlos del Mundo de Ori en esta ciudad, a la que vuelvo a agradecerle a ellos y a todos los que hicieron posible la invitación aquí. Bueno, para empezar la exposición, hemos puesto aquí un componente artístico, así que artístico plástico, me refiero. Esa foto que está ahí, se llama homenaje a Juan Gris, es una foto que Horacio Cópola hizo en 1939. Horacio Cópola era, digamos, un fotógrafo argentino, muy famoso porque en el año que se cumplió el cuarto centenario de la ciudad de Buenos Aires, en 1936, el ayuntamiento de la ciudad le encargó un libro que relevaba, digamos, la ciudad de ese momento, que se llamaba Buenos Aires 1936, que es un libro de referencia. Y además Cópola, que había estudiado en la Bauja, estuvo muy vinculado a todo el movimiento literario de ese momento. De hecho, la primera edición de Baristo Carrío, que la vamos a ver más adelante, de Jorge Luis Borges, lleva, esta no, pero lleva fotografías de Horacio Cópola. Y aquí le hemos dado un pequeño gabinete a la pintora, que fue un poco la moza del ultraísmo, no solo en España, tanto en España como en Argentina, que se llamó Nora Borges, la hermana menor de Jorge Luis Borges. Realmente todo el mundo la se llama Leonor Fani, pero todo el mundo la conoce como Nora. Aquí podemos ver una témpera que está ahí, que es tardía. Es una ilustración para un cuento de Silvina Campos, que se de Silvina Campos, que se llama autobiografía directa. Hemos puesto esa obra tardía, porque ustedes van a ver, contraponiendo, los que están en los costados, son dibujos de Nora que hizo para la ilustración de Platero y yo por la editorial Lozada en Buenos Aires. Y lo vamos a ver también en una ilustración del periódico Martín Fierro, que tenemos adelante. Van a ver que Nora Borges prácticamente fue siempre Nora, pero en la década del 70 se publicó en Italia, con unas plantas que se conservaban, un libro sobre litografías de Nora Borges, y Jorge Luis Borges le escribió el prólogo, y él decía que Nora siempre había sido Nora, que cuando empezó a pintar, como era muy avanzada, la criticaba y ella se quedó siempre en el mismo tono, entonces cuando era mayor la acusaban de ser demasiado conservadora en sus cosas. Tiene una imagen muy representativa, ella publicó en las principales revistas de vanguardia aquí, como la revista Ultra y otras, y en Buenos Aires siguió su marido Guillermo de Torres, que era, digamos, el curiado de Borges, era director literario de la editorial Lozada. Hay muchos libros que ilustró Nora Borges, que además, como su madre, vivió 99 años. Vamos a seguir avanzando. Acá hay dos cosas interesantes, son dos periódicos. Este es un periódico de 1927, con un texto de Borges, un periódico original, que, digamos, en los comienzos de Borges, de hecho, si ustedes se fijan, está mal puesto el nombre, se lo pone como Luis Borges, nada más, sin el Jorge, y es un texto que se llama Los cuentos del Turquestán. Y este es un suplemento, digamos, de referencia, es la revista multicolor de los sábados del periódico Crítica. Crítica fue un periódico sensacionalista que dirigía Natalio Botana, digamos, el abuelo de Copi, no sé si usted lo conoce, escritor argentino que vio mucho en Francia, Copi llamaba Raúl Lamonte Botana, la madre de Copi era hija de Natalio Botana, pero, como decía en un periódico sensacionalista, pero a esto que llamó la revista multicolor de los sábados, que era en realidad un suplemento del periódico, lo puso como director a Borges. Entonces, es muy difícil de ver originales de este periódico, de hecho, se ha hecho un libro con Borges de la revista multicolor, con los textos de acá. Pero lo curioso aquí, que hemos puesto también, que reproduce un texto de Raúl González Tunión, que es precisamente la antítesis de la concepción literaria de Borges, lo vamos a ver un poco más adelante, pero había como dos grupos, en cierta manera, literarios en el Buenos Aires, de esa época, que el grupo que se llamaba Grupo de Florida, o también llamado Martín Fierro, por un periódico que tenemos ahí que vamos a ver, Florida era una calle, digamos, que hija, chic, de Buenos Aires, en contraposición, el Grupo de Boedo, era el grupo que giraba fundamentalmente alrededor de la editorial Claridad, que, digamos, eran autores mucho más comprometidos socialmente. Y de hecho, Raúl González Tunión, yo creo que es el mayor exponente de ellos. Ella escribió un poema que se llama La luna con gatillo, La rosa blindada, dice, poemas revolucionarios. O sea, era un autor que creía en la literatura como un instrumento de cambio social. En cambio, los grupos de Florida, acusados por los de Boedo de vivir en una torre de marfil, creía que la literatura no debía estar, no debía tener ninguna relación con cuestiones políticas y sociales que hubo en ese... Borges decía que, en realidad, eso era falso, que era un invento para imitar a París, que tenía tantos cenáculos, y él ponía como ejemplo que Nicolás Olivari estaba en los dos grupos. Pero, más allá de Borges, que no quería entrar, digamos, en una discusión más, es indudable que los autores de Boedo son autores mucho más comprometidos políticamente, son autores algunos comprometidos con la Unión Soviética, además, y que los autores de Florida, como Borges, como Oliverio Girondo, además, realmente no se encuentran ninguna relación. Es una literatura mucho más personal y no tanto social. Para empezar, bueno, en esta vitrina van a ver cosas de Rubén Darío y de Eduardo de Ori, las antologías que armó Eduardo de Ori, la revista Azul, libros de Darío, dos cartas originales de Darío a Eduardo de Ori, un manuscrito también original. esta revista, Mundial Magazine, como se usaba en los millonarios latinoamericanos, es muy chico, porque Mundial Magazine era una revista en español que dirigía a Rubén Darío, cuyos dueños eran los hermanos Guido, dos uruguayos, pero se editaba en París, lo cual la hace mucho más distinguida. Bueno, para seguir acá, este espacio se lo hemos dedicado a Oliverio Girondo y a Nora Lange, su mujer. Yo creo que Oliverio Girondo fue en la vanguardia en Argentina, porque después, como vamos a ver, Borges rápidamente se aleja de posiciones vanguardistas. En cambio, Oliverio Girondo es un autor, tal vez como Ramón Gómez de la Serna aquí, que sigue adiviendo a la vanguardia toda su carrera, de hecho, en mi opinión, es la mamédula, que es un libro del 54, es el libro más vanguardista que tiene Oliverio Girondo. Y entonces acá hay, este es un dibujo original, aunque parece un carabato, hecho por Oliverio Girondo, porque él mismo hizo el diseño de la tapa de la mamédula, que la vamos a ver aquí al lado, hizo varios modelos para ver por cuán se quedaba. Este es el original de un modelo que finalmente no usó, y estas son dos pruebas de imprenta originales que le mandaron a Oliverio Girondo para elegir la que finalmente se iba a usar, que van a ver que es bastante parecida a estas dos. Oliverio Girondo era un hombre que era abogado, pero no exerció como abogado, y tenía mucho dinero, entonces podía darse lujo, aquí está, en el Tigre, no sé si se conoce, en el Tigre, en la zona del Delta, donde el río Paraná se junta con el río La Plata, hay toda una serie de islas y demás, que sobre todo en esa época era el lugar de veraneo de mucha gente que tenía recursos, y de hecho del sitio donde se suicidó el opuesto Lugón en el año 1938, el mismo año que murió el padre de Borges. Esta es la recalada, que es la casa que tenían los Girondolangue en el Tigre, en el Delta, aquí están ellos dos en un barco también en el Delta, y esta es la calle Suipacha, que es una casa de referencia, la calle Suipacha, donde casi termina, tenía la casa Oliverio Girondi de Noralangue, que en realidad era una casa que de afuera era bastante simplona, pero que realmente tenía un contenido muy interesante. De hecho, esa casa es un anexo ahora del Museo Fernández Blanco en Buenos Aires. Y voy a decir dos palabras sobre esta, porque me parece interesante, van a ver que aquí están todos disfrazados de marinero, se lo veo a Pablo Neruda, y acá está disfrazado de marinero Federico García Lorca. Ustedes saben que Federico García Lorca viajó a Buenos Aires en un viaje que iba a ser de un mes y se prolongó por seis meses dado el éxito obtenido entre octubre del año 1933 y el 26 de marzo de 1934. Nora Langue había escrito en los años 20 un libro que se llamaba 45 días y 30 marineros inspirado en el viaje que ella había hecho no en un crucero, sino en un barco de carga donde ella era la única mujer. Finalmente se esperó un poco para la publicación de ese libro, sobre todo Oliverio Girondo no estaba muy convencido de la conveniencia de publicarlo, y se publicó en el año 1933 y como se usaba mucho en esa época, más que hacer presentaciones públicas de los libros hacían banquetes o fiestas, en la base del libro se hizo, como no la solía hacer en todas las fiestas, cuando ella cumplía años los invitaron nada más que el hombre, era la única mujer. Y entonces como esta era en homenaje a ese barco, por eso todos los hombres están disfrazados de marineros, está Lorca, está Neruda, además, y ella es la única mujer disfrazada de sirena. Esas son dos fotografías tomadas, como dije que Horacio Coppola hizo un relevamiento más igual, yo, porque en mi opinión las vanguardias literarias en Argentina están muy unidas a la revolución de Buenos Aires. En realidad Buenos Aires progresa en la primera mitad del siglo, se moderniza, abre avenidas y demás, y ese periodo, ese afán renovador también se proyecta en otras cosas. Y como dije, Coppola hizo ese relevamiento en los años 30 que se publicó en el año 36, Geret Ester, que fue su mujer, que era una alemana, que se formó en la Bauja, pero como era judía y terminó casándose en Coppola, terminó en Argentina, que la editorial Peuser publicó en los años 50 un libro que llama Buenos Aires y ella hizo la fotografía. Entonces, faltamos 20 años en entrenamiento de Coppola y estas dos fotos que muestran, digamos, un Buenos Aires industrial, ¿no?, que es propio de esa época en donde el desarrollo económico era muy importante. La máquina de escribir, bueno, hemos tenido que restringir la cantidad de autores, digamos, que hemos puesto en la vanguardia argentina, pero hemos incorporado a Francisco Luis Bernalde, porque, digamos, era cuñado Cortázar, porque, digamos, la primera mujer de Cortázar era la media hermana de Francisco Luis Bernalde, o sea, Aurora era la hija mayor del segundo matrimonio de su padre y Paco era el hijo mayor, ¿no?, que es un autor que Borges tuvo mucha relación a pesar de la diferencia ideológica, para decir, de alguna manera, de hecho, cuando murió Paco, Borges escribió un libro precioso, esta es la máquina de escribir y una de sus plumas dijo, el santo, porque Francisco Luis Bernalde era extremadamente católico, incluso adhirió a un cierto nacionalismo católico que dio como resultado la revista que van a ver ahí que tuvo un solo número que se llama Libra que sacó con el opondo marechano, a la cual Borges se negó, digamos, a contribuir porque Borges estaba opuesto, digamos, él no era, era muy creyente, pero él no lo era y además él no era para nada nacionalista, al contrario, pero además es un autor muy cercano a España, sobre todo a Galicia, él era hijo de gallegos, pasó parte de su vida, vivió luego de nacer, su familia se trasladó a Galicia, es en España donde publica los principales libros que se pueden llamar UTAISTA que tenemos ahí, así que lo hemos incorporado, aquí está su máquina de escribir su pluma, como les he dicho. Bueno, ya tenemos ese cubito que lo tenemos así como casi sagrado y abajo porque perteneció a Rubén Darío, es un pizapapeles que fue a Rubén Darío y no es que Darío tenga especial, pero en el museo, el centro del museo nuestro son los que llamamos objetos afectivos, o sea, objetos que fueron importantes para sus dueños, a medida de que los autores pasan tiempo y sobre todo autores como Darío que era especie de nómade porque tenía 50 lados y no tenía que hacer ninguno, conseguir un objeto cada vez es más complicado, yo jamás pensé que íbamos a tener de Darío que después si quieren le cuento, no quiero hablar realmente tanto como llegó a nosotros. Hay dos fotos de Darío, bueno, esta es muy famosa, cuando él fue nombrado embajador de Nicaragua ante el reino de España, está vestido con un traje prestado porque no tenía para comprar y poderlo nombraron porque no le iban pagando ningún sueldo. Además, Darío era un hombre que muy poemio para decir de alguna manera, él cuenta en mi misma esa autobiografía una historia porque el diario La Nación que fundó el general Bartolomé en Argentina y después que eligió a su hijo le ayudó mucho a Darío, casi le dio el sustento porque le pagaba las notas, además le encargaron el canto a la Argentina que es un poema de mil versos que le pagaron también, entonces había, le avisaron que estaba por morir en Martúe que escribía una nota necrológica y Darío ¿qué hizo? Antes de cobrar la nota fue de fiesta con sus amigos pagándole a todo el mundo el problema es que el otro día abrió la del diario y se dio cuenta que no estaba la nota lo que va a dejar tú ahí tuvo el mal gusto de no morirse en esa ocasión con lo cual ya tenía la deuda antes de cobrar no sé cómo la deuda esta es una foto que a mí me encanta es Darío disfrazado de monje cartucho pero esto digamos tiene una explicación Darío además era muy bebedor había un personaje que a mí me encanta hay un poeta mallorquín que se llamó Jacobo Zureda que fue muy amigo de Borges con él se firmó una de las variantes del manifiesto ultraísta publicaron notas en el diario Última Hora alguna firmada Dagesmar como las terminaciones de Juan Alomar de Borges y de Zureda el papá de Zureda heredó una fortuna tremenda Joan Zureda que él quería ser mecenas entonces pagaba ahí estuvo en su casa Sorolla estuvo él y la pidió una fortuna tal que después se quedaba en la ruina más absoluta para que sea si alguno ha ido a Valdemosa lo que es parte de la cartuja lo que llama el palacio del rey Sancho porque fue construido para el rey Sancho era propiedad de la familia Zureda y hay una anécdota por ejemplo Zureda el padre se fue a vender las vidrieras ya estaba en la ruina sacaron las vidrieras del palacio del rey Sancho se fueron a vender a París y cuando volvió se vino sin las vidrieras el dinero se lo gastó en el camino pero bueno dentro de ese mecenazgo invitó a Rubén Darío que había estado en el año 6 en Mallorca parando en el barrio del terreno curiosamente donde después va a vivir Camilo José Cela y va a hacer su famosa revista Papeles de Zona Armada que es de la zona y hizo un viaje en el 13 donde fue invitado por Joan Zureda y demás entonces a eso pertenece esta foto como por la emancipación de los bienes de la iglesia ellos eran propietarios del palacio del rey Sancho pero eso había sido parte de la cartuja es por eso que Rubén Darío se disfraza de monje cartujo bueno aquí está aquí está digamos para los borgianos la joya de las coronas aunque Borges no estaría muy feliz de eso porque son los libros ultraístas que Borges después no publicó más o modificó un montón y demás este es su primer libro este ejemplar perteneció a Jacobo Zureda está dedicado por Borges a Zureda tiene un grabado de Nora Borges su padre le dio 300 pesos y con eso hizo 300 ejemplares que básicamente pedía a los directores de la revista que le dejaran los abrigos dejaban los abrigos de otra gente o sea prácticamente no se vendió hoy es una pieza este libro precioso también tiene la primera esta es el 23 la primera edición de Luna de enfrente el segundo libro de poema de 1925 publicado por la editorial Pro que es un proyecto editorial que vamos a ver ahora cuando estamos por la revista y el tercero de poesía que es el cuaderno San Martín publicado en 1929 yo cuando los autores vienen y dicen que no que he vendido pocos ejemplares he vendido a mil ejemplares yo siempre digo lo mismo los tres primeros libros de poema de Borges no llegaban a mil ejemplares eran 950 o sea que la cantidad no hace nada y después están los libros en prosa Inquisiciones de 1925 el tamaño de mi esperanza que este título lo hubiera borrado de la faz de la tierra el nuevo porque vuelve si uno ve las cartas que me parece muy interesante la marca se publicaron como cartas de fervor las cartas de Borges a Sureda y a Morís Abramovich que fue compañero de Nicolés Calván de Ginebra y era un Borges digamos altamente apasionado dispuesto a agarrar la lanza y a luchar por el ultra como decían ellos pero Borges digamos es un autor que madura rápidamente personalmente y literariamente el Borges de los años 30 va a ser básicamente el Borges que tengamos hasta que se muere entonces acá están todos los libros hasta el año 30 23 25 25 28 30 26 29 de estos libros Borges no va a publicar nunca más inquisiciones se publica ahora junto con otras inquisiciones porque su tenedero lo decidieron pero él se pondría a los nervios por eso no volvió a publicar nunca el tamaño de mi esperanza del idioma de los argentinos sólo tomó un capítulo que modificó y publicó en un librito que la historia de la ley se publicó en el año 55 cuando Borges fue nombrado director de la biblioteca nacional conjunto con un testito de Clemente que había sido que era su director de la biblioteca y lo que es Fervor de Buenos Aires Luna de Enfrente y Cuadernos Armatín nos incluye con modificaciones en las primeras antologías y luego como volumen individual no nos republica hasta el año 1969 en donde saca un montón de poemas y los modifica totalmente los otros este Baristo Carriego a partir de acá es la obra que Borges es más de la que modifica siempre las cosas en republicaciones es la obra que Borges va a publicar sistemáticamente aquí hay un libro que perteneció a Borges está firmado por él tenemos muchos de esos pero hemos traído este porque fue firmado en Granada en 1919 antes del viaje a Buenos Aires acá hay dos antologías de los jóvenes poetas que se llamó esta la exposición de la actual poesía argentina y la antología que hizo Julio Noé que reunía un poco los nuevos y acá este es un libro que se destacó en burla a este precisamente por un poeta más conservador que consideraba que la nueva poesía era una porquería más o menos y estos son estos tres libros que un bibliófilo mataría por verlos porque son prácticamente inallables de hecho este la biblioteca nacional tiene un ejemplar pero sin tapa estos tres fueron publicados en España y este que es uno de mis preferidos las ilustraciones corresponden a Rafael Barrada un pintor uruguayo muy importante que también tuvo un estado con Lorca y que murió digamos cuando Lorca viaja en el 33 a Uruguay ya visitó la tumba de Bernardo o sea murió muy joven son ilustraciones aplicadas sobre el libro y este es Alcándara imágenes de Francisco Luis Bernardo que también que publica la editorial Proba ya hablaremos de Proba yo creo que nos vamos a ir para allá aquí hay dos fotos hay dos fotos grupales importantes por lo que significa históricamente esta es una foto de varios partícipes del Congreso por la Libertad de la Cultura que se hizo en Valencia en el año 37 y está Pablo Neruda está César Vallejo está Nicolás Guillén el cubano y hay un muy joven Raúl González Unión que es el que yo le decía hoy y esta foto es desde luego importantísima es la fundación de la revista Sur que va a ser la revista literaria más importante con Vittorio Ocampo en la cabeza de hecho dilapidó su fortuna esta es la foto del día que se fundó la revista en la calle en la casa que una casa racionalista que parece que tiene alguna inspiración en planos de hecho por Lecobussier que está en la calle Lissondo no Lissondo es la otra ahora no recuerdo el nombre de la calle que por razones de tipo económico Vittorio Ocampo se deshizo de esta casa mucho antes de morir y acá en la escalera está María Rosa Oliver que era comunista acá está Ramón Gómez de la Serna Borges Vittorio Ocampo Nora Borges bueno Eduardo Mallea y otros esta esta es hablamos de la relación de Borges con Paldemosa esta fotito que es bastante conocida está Borges su hermana y el doctor Gómez y su familia el doctor Gómez era el dueño de la pensión donde paraba Borges que en esa época se llamaba el artista Llopé luego esto fue muy popular en Palma en Mallorca porque se llamó del artista nada más después y fue propiedad de esa casa la familia Estalás que son unos cantantes muy famosos en en Mal de Mosa y de hecho Nora pintó está en el desvaluar en el museo de Palma uno de los dos murales que pintó en Mallorca uno estaba en el hotel continental que se perdió cuando el hotel se tiró abajo pero el que pintó en el hotel de los artistas está en el desvaluado esta puerta es de de Camoseña que era la casa del tío de Jacobo Zuleba ahí está la foto y esta ya recibe una foto de 1922 les diera vuelta Borges con Nora Borges en el sur de Argentina el niño no sabemos quién es y aquí está Borges Guillermo de Torre y perdón Borges Guillermo de Torre y Nora Borges Borges tiraba muy mal con su puñado Guillermo de Torre pero como era sordo Borges siempre decía nos llevamos muy bien porque él no me escucha y yo no lo puedo ver esta vitrina está dedicada a Oliverio Girondo este muchos lo consideran el libro de autor más importante de la literatura argentina que es la primera edición de 150 ejemplares de los 20 poemas para ser leídos en el trambio la primera edición que fueron con dibujos publicados en Francia como corresponde a cualquier señor bien argentino de aquella época y los dibujos que son del libro fueron coloreados a mano al Pollo es un ejemplar fuera de comercio que está firmado por el libro Girondo luego hizo la edición tranviaria la de bolsillo en 1925 ya publicado por Martín Fierro que ya vamos a ver la revista nuestra actitud ante el desastre que es una cosa este libro es muy bonito lo hemos elegido esa dedicatoria de las muchas que tenemos de Oliverio porque está dedicado a su mujer a Nora para Nora que está en todos los parpadeos de mi de mi pupila y de mi sangre una dedicatoria que no se va a derretir ante esa dedicatoria y este es Calcomanía que fue publicado por Calpe en 1925 en Madrid esta es una carta original de Ramón Gómez de la Serna a Oliverio Girondo Oliverio era un hombre muy generoso conectó muy bien con Ramón Gómez de la Serna y de hecho le prestó el dinero cuando Ramón se instaló en Buenos Aires y este es el inventario manuscrito a mano de la colección de huacos precolombinos de Oliverio Girondo que le anotaba ahí todos los que eran los que pagó y demás este cenicero hecho de madera noble y plata con las iniciales O.G. perteneció a Oliverio y fue diseñado por él por él mismo esto es una una especie de memoria que escribió Girondo sobre el el periódico Martín Fierro cuando cumplió 25 años y este ejemplar de la más médula es un ejemplar perteneciendo a la tirada de ocho con ocho pruebas originales de la tapa firmadas por Oliverio solo una tirada de ocho por eso esa caja esta es la tapa que finalmente llevó esas manchas las hizo Oliverio Girondo vamos a seguir avanzando este es un personaje digamos muy citado por Borges que es Macedonio Fernández Macedonio Fernández no es un autor de la vanguard es un autor anterior de hecho Macedonio Fernández era amigo del padre de Borges pero es un autor que si se va a plegar prueba va a publicar varios libros y para Borges dice que es uno de sus maestros en realidad como decía Borges era más interesante Macedonio Fernández era más interesante como personaje en sí un hombre con un sentido del humor casi no publicó nada en su vida que tanto por lo que ha publicado por eso lo hemos puesto acá a Macedonio esta es la editorial de Manuel Gleiser que publicó parte de los libros importantes de esa época el niño tiene en la mano días como flechas que era un libro de Leopoldo Marechal ustedes saben que Leopoldo Marechal ascribió el peronismo con lo cual se distanció de todo el grupo de Efe como decía Borges nos dimos cuenta que era mejor querernos y no vernos aquí están los libros de Nora Lange este que yo le dije 45 días y 30 marineros la voz de la vida este la calle la tarde es el primer libro de ella publicado en 1925 tiene prólogo de Borges y este ejemplar perteneció a Raúl González Estuñón está dedicado por ella a González Estuñón acá lo hemos puesto a Nicolás Olivari porque ya decía que Borges siempre lo citaba que estaba en los dos lados y esto también es un personaje hemos traído dos personajes bastante nuevos o sea poco conocidos que nos hemos congelado por poner esta exposición uno se llama Jacobo Finkman que es este este es el primer libro un libro inallable de Jacobo Finkman el morir rojo Finkman estuvo casi la mitad de su vida encerrado en un manicomio digamos tenía alucinaciones se volvía agresivo escuchaba voces y demás y este es un manuscrito siguió escribiendo y con una caligrafía casi artística y si ustedes fijan en el membrete dice el centro de enfermos mentales o algo por el estilo del Estado que era el papel con membrete del manicomio donde estaba encerrado y pintaba también esto está estuvo vinculado al grupo de Florida y publicó lo que pasa que ya en los años 20 cuando tenía 20 años de poco ya tuvo que ser ingresado en un psiquiatra y este libro también lo pusimos aquí Ricardo Guiralde no es un autor de La Vanguardia si bien algunos citan que el Cencerro de Cristal de 1915 es un antecedente de La Vanguardia lo que pasa que Guiralde tuvo tanta crítica por ese libro que destruyó casi todos los ejemplares lo tenemos de los pocos y esta Segundo Sombra es una novela gauchesta para que se diga pero él a pesar de que era anterior era muy sensible digamos a las nuevas generaciones de hecho él pone el dinero para que se publique Proa en la segunda época más allá que no tenía su estética acá está Paco Luis Bernalde cuando fue embajador en Argentina aquí está con Leopoldo Marchal y un escultor famoso que se llamaba José Fioravanti y aquí la despedida de Europa de Leopoldo Marchal Leopoldo Marchal es autor de una novela de referencia dentro de la literatura argentina que es la que se llamó Adán Buenos Aires lo que pasa que claro su ascripción al peronismo le valió casi el ostracismo del mundo intelectual de hecho fue Julio Corsaza el único que escribió en su momento una nota favorable a la edad de Buenos Aires a pedido de Francisco Ayala para la revista Buenos Aires Literal vamos a seguir a otro personaje que es muy popular Omar Vignore usted supongo que no lo conocerá porque no lo conoce casi nadie era un hombre un vanguardista de tipo radical en el sentido que él creía que la literatura era un entretenimiento burguese entonces escribió el libro en cierta manera para que está el hombre que se desfiló la ingle lo que la vaca piensa en Buenos Aires este personaje era conocido en los años 30 como el hombre de la vaca porque dentro acá está como marinero acá está como goceador dentro de sus múltiples cosas estudió veterinaria y trabajaba en un macadero entonces como un antecedente de lo que hoy llamamos happening o performance él sacaba una vaca y salía salía a caminar por Buenos Aires con la vaca y le daba discurso sobre la corrupción política a la vaca yo he encontrado Aurora Bernardo que había nacido en el 20 una vez le dije ¿tú sabes Aurora quién es Omar Viñoles? y me dijo ¿no era el hombre de la vaca? que era realmente muy popular la policía no me hacía preso allá en los diarios acá está algunos días escribió 40 libros y fue ignorado en ninguna historia de la literatura argentina figura Omar Viñoles sabían que en los 50 escribió el peronismo que es un pecado difícil le perdona pero bueno es un antecedente aquí tenemos el autor en mi modo de ver más importante y más convencido de esa lucha literaria que es Raúl González esta unión este es la Rosa Blindada que es un homenaje a la insurrección de Azulia que escribió la calle con el agujero a media que para mí esta etapa es una de las más bonitas que se ha hecho el violín del diablo miércoles de ceniza y demás y aquí hay otro Álvaro Junque otro de los escritores con mucha potencia dentro del grupo de Boedo España 1936 y otros esta antología de la literatura uruguaya incluye la vanguardia pero también anteriores pero la hemos puesto primero porque la publicó la editorial Claridad y por el compilador es Julio Casal que es un uruguayo que fundó aquí en España en Galicia la revista Alfar que fue una de las revistas importantes de vanguardia y que luego tuvo una segunda época porque cuando estaba destinado a Galicia en Uruguay esa revista por eso hemos puesto este libro bueno aquí ya cambiamos de país entonces antes de cambiar vamos a terminar que nos queda un toda la época de las vanguardias es una época muy ligada digamos a las revistas literarias que es un fenómeno que en la actualidad no se usa caído en desuso entonces acá hemos puesto tanto de un grupo o de otro las revistas literarias más importantes esta es de referencia es el periódico Martín Fierro por lo cual también se lo llama Grupo Martín Fierro creado por Oliverio por Borges y demás los Martín Fierristas son la verdad acá está la revista Proa que además con la proyección editorial ha sido una revista muy importante en realidad la segunda época de Proa porque salieron tres números antes que era un tríptico y la segunda época esa que usted ahora aparece el nombre de Borges de Brandán Jarafa y también de Ricardo Guiralde que era en realidad lo que ponía ahí Guiralde que era lo más importante era la pasta y acá hubo la revista Poesía la revista Sur creada por Vittorio Campos acá el número dos porque el número uno lo tenemos prestado en Granada creo que hay gente de Granada aquí hay una exposición sobre Gipset Front y hemos prestado parte del material dentro de ello la revista Sur número uno está ahí la nuestra y esta es la revista Claridad que es la editorial Claridad y esta revista número una revista porque sacó Figma dentro de su locura todo le agarró como un misticismo descomunal y él que era judío en los años 30 se bautizó y se convirtió en catolicismo pero un catolicismo fervoroso toda la dedicatoria de Figma decía In Cristo Jacobo Figma y este número era una revista católica una escisión de la revista Criterio que era la revista católica más importante de aquellos años y hemos elegido este número porque Nora Borges es un grabado de Nora Borges que como dije era muy creyente ahí está un dibujo de Nora digamos ahí a mí me gusta mucho un prólogo que Borges hay un libro que se llama Breve Santoral de Silvino Campo que son poemas sobre santos de Silvino Campo y ilustraciones de Nora Borges entonces Borges es un prólogo que a mí me gusta mucho porque él dice que para Silvina los santos son especie de héroes mitológicos porque Silvina no era creyente en cambio para su hermana forma parte de una fe profunda su hermana heredó digamos la tradición de la abuela y de su madre que eran muy creyentes no el caso de Borges que era como su padre agnóstico como decía él agnóstico a la manera despensa lo que significa un mínimo estado y un máximo individuo y vamos a venir esta que nos quedó Alejandra Pizarri acá están los libros digamos contemporáneamente paralelos de Carlos del Mundo de Ori aquí hay cartas que ustedes tienen esas cartas originales fueron mandadas a Juan Jacobo Bajarlía Juan Jacobo Bajarlía era un escritor que también fue amante y profesor de Alejandra ustedes ven está firmada como Buma que era como le decían en su casa Buma que sus padres eran inmigrantes rusos era una especie como si fuera en español florcita una cosa así y si ustedes ven este poema manuscrito original que forma parte de su primer libro de la tierra más ajena está firmado con María Pizarro es lo que ocurre que en esos años estamos hablando del año 55 54 Juan Jacobo Bajarlía que es judío como ella le aconsejó no publicar con su nombre porque había ese clima de antisemitismo en esos años finales del primer peronismo y entonces iba a firmar como María Pizarro finalmente no se concreta además el primer libro es el único libro que firma con su nombre regal completo Flora Alejandra Pizarro que es este que lo publicó Botella al Mar que es la historia que tenía Arturo Cuadrado y Luis Eoani acá están todas las primeras ediciones todas dedicadas lo que pasa no di espacio para verla de Alejandra Pizarro no se no le voy a escribir esta por ejemplo Árbol de Diana que publicó Sur en el año 1962 tiene prólogo de Octavio Paz ella tenía 26 años Alejandra supo digamos ella hizo siempre una carrera todos sus problemas psicológicos incluso de internaciones que van a derivar en el suicidio voluntario accidental no lo sé pero al mismo tiempo ella tenía una visión muy profesional de su carrera la planificaba bien y también siempre supo estar en contacto con escritores importantes que la ayudaron como Octavio Paz y Julio Cortázar por ejemplo todas las primeras y acá van los libros de Carlos del Mundo de Ori acá vamos a ver algunas fotografías y la revista del postismo claro el postismo número uno yo no voy a hablar mucho de Carlos del Mundo de Ori que hay gente de la fundación que se hagan no voy a hablar de Ori adelante de ellos está claro acá estaba Alejandra Pizamí con su mamá como dije era ruso Alejandra Pizamí tenía una preocupación enorme por el idioma claro ella era hijos de no hispanoparlantes entonces ella tenía incluso un cuaderno que daba palabra de vocabulaire y ella escribía en francés muy aprendizaje todo argentino se perfecciona en París y ahí ponía anotaba palabras no tenía una gran preocupación por la lengua así porque claro era algo que ella no había escuchado en su tarde entonces su madre pobre ella tuvo una hermana digo pobre porque ella era una persona brillante pero realmente muy complicada para gente sencilla su hermana es todavía ahora está jubilada pero era peluquera yo la conocí entonces era muy complicado manejar a una persona con Alejandra desde el punto de vista hasta sexual porque ella era pansexual desde el punto de vista de los ingresos o demás realmente sus padres hicieron un gran esfuerzo de hecho este piso que está en la calle de Montevideo se lo compraron sus padres para que ella viviera sola ella había nacido en Avellaneda que es la primera ciudad del conurbano bueno una ciudad muy industrial acá está ella en una foto que me gusta porque además está muy guapa y ella siempre tenía complejo que estaba gorda y la verdad que era gordita pero no para tanto y acá está en el año 61-62 que nosotros publicamos el facsimilar de los diarios que son los únicos diarios que ella dejó preparado para publicar estuvo una vez en París y estuvo viendo en París ahí traba relación mucho con Julio Cortázar y acá una foto de Nor Batallón que es una traductora que tradujo a Cortázar y demás esta Aurora Bernalde y esta Alejandra Pizarnik y es de una fotografía familiar perteneció a la familia Pizarnik es de una copia de época tan pequeñita de Alejandra Pizarnik a los 15 años y para terminar con ella acá hemos puesto dos libros que pertenecieron a su biblioteca personal el de abajo dedicado por Octavio Paz y este que es muy simpático porque es una de las historias es un libro de Rémi y yo que Cortázar me regala a Alejandra Pizarnik pero en lugar de dedicarlo como Julio Cortázar lo dedica dice los miembros del Club de la Serpiente acepta como socia de pleno derecho a Alejandra Pizarnik y Cortázar firma con la presunta firma de todos los personajes de Rayuela Oliveira y lo que y hay una cosa un detalle que es importante también este libro fue dedicado un año antes de la publicación de Rayuela esto es porque ¿qué es? porque Alejandra conocía a Rayuela porque Cortázar para ayudarla entre otras cosas le dio a transcribir el mecanoscrito y demás porque si no no se podría entender ella porque el libro se publicó al año siguiente bueno ahora sí vamos a ahí está acá hay dos fotos de Vicente Huidobro el creador del creacionismo la poesía no tiene que estar sometida a la naturaleza sino que la tiene que crear y Huidobro también era millonario para que cuando viajó a Europa para que tenga una idea viajó con la vaca cosa que usaba la gente de esa época viajaba con la vaca para que le tomara leche fresca y buena entonces incluían el que pasa una vaca que no sé dónde la guardaban la vaca y después que hacían con la vaca donde llegaba entonces se echó la vaca viajaba después que le pasó la pobre vaca no lo sabemos acá está en el 16 en la Plaza de San Marcos y esta es una foto cuando tenía 19 años y aquí pasamos al estridentismo mexicano que inició Manuel Marfles Arce que es el que está aquí jovencito y aquí está el grupo de los principales Germán Liz y otros miembros de lo que se llama el grupo del incidentismo que es un grupo un poco definido como puede ser la vanguardia de la vaca no es como son surrealistas sino que en realidad son movimientos de renovación y de cambiar es donde se encuentra gente de distinto tipo no se puede decir exactamente algunos sí pero en general son lo que se refiere a un ambiente de renovación más que una línea determinada bueno acá estamos en Perú acá este libro perteneció a Gabriel Abril que fue uno de los poetas surrealistas muy importantes de la vanguardia y esta revista fue fundamental la revista Mauta que fundó José Carlos Mariate y fue fundamental porque tenía una tríada muy grande y duró mucho tiempo y acá hay cartas de José Carlos Mariate un poeta peruano muy importante un poco anterior que fue José María Egure y esta es una carta de Vallejo a José María Egure y tenemos acá un libro de Alberto Hidalgo cuando ya se ve el título y se ve digamos una actitud vanguardista en el título este es un homenaje que le hizo la juventud intelectual de Chile a César Huidobro cuando se cumplieron 20 años de poemas árticos y acá pasamos a Cuba Cuba también es una vanguardia que llega un poco más tarde y es una vanguardia digamos un poco heterogénea pero indudablemente el grupo Orígenes en cierta manera lo que se conoce como el grupo Orígenes encabezado por José Lezama Lima reunió a todas estas tendencias modernas acá hay ejemplares de la revista Orígenes por eso te lo conoces Lezama ahora vamos a ver fundó varias revistas Nadie Parecía la revista Verbum Escuela de Plata y la final fue Orígenes que digamos fue la más importante y este es un libro dedicado por José Lezama Lima se lo conoce también como el viajero inmóvil por nombre de una cultura impresionante que solo salió a dos lados y poco tiempo durante en su vida porque digamos sus hermanas o la mayoría de los se fueron de Cuba luego de la revolución y él se quedó adentro y pasó y pasó también una especie de 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 interno porque si bien no se puede decir que era un poeta proscripto porque publicaba pero desde luego todo el grupo Orígenes era un grupo muy católico sobre todo que utilizamos ¿es el filósofo? 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 no, no, no yo no sé por qué no conozco realmente por qué te han puesto la palabra Orígenes espero que yo sepa no no, no pasa nada no sé qué estaba diciendo era muy católico ah, que era muy católico igual que dentro del modelo digamos del hombre nuevo instaurado en la revolución no era una cosa especialmente peor vista entonces tampoco es que se lo prohibía pero estaba en un segundo plano aquí toda esta palestra dedicada a la vanguardia peruana sobre todo a la figura más importante que es César Vallejo ¿no? y también a la vanguardia a lo que se conoce como la bohemia de Trujillo que fue el grupo todo en Trujillo que se hizo mundialmente famoso porque dentro de ellos estaba Vallejo ¿no? todas estas fotos de aquí son fotos de Vallejo y su mujer y algún amigo hay una en el cuarto de Juan Larrea y demás y esta si bien aparece Vallejo en esta que es ese que está ahí es un homenaje que Cox cuando se hizo candidato a finador o diputado no recuerdo bien por el Instituto de la Libertad dio un banquete a los estudiantes universitarios de esa época y ahí está y estos son parte de lo que se conoce como la bohemia de Trujillo aquí ya no está Vallejo en la ruina de Chan Chan que es una ruina que está muy cerca de Trujillo correspondiente a la cultura moche y esta es una foto original que pertenece a José Loge Barrido nos han donado al museo donde está él y Antenor Borrego que son las figuras más relevantes de lo que se conoce como bohemia de Trujillo estas son fotos nosotros tenemos la suerte de colaborar trabajar junto con Carlos Hernández López y Valentino Gianuzzi que se han ocupado complicamos nosotros la iconografía completa del teatro de Vallejo entonces en nuestro tipo de imágenes tenemos todas las fotos que se trataron a Vallejo en su vida y si ellos dicen que son todas pongan la mano en el fuego no debe haber otra y estas son algunas aquí ya esto también está en Trujillo con otros miembros esta es su mujer Choyet y ahí está en la que yo digo en la habitación de Juan Larrea en país esto completa un poco con esta la vanguardia de Cuba esto es una foto original donde elicio Diego una figura importante también del grupo está frente a la tumba de Alfonso Reyes el gran escritor y acá esta foto además tiene una historia bonita esta foto pertenecida a Julio Cortázar están dedicadas por el fotógrafo que se llama Chino López se llama así como lo digo el nombre Chino López sin pausa en el medio que es el marido de esta señora que está aquí y estas fotos cuando Julio Cortázar en el 67 viajó a Cuba se las regaló en las copias tal como están a Julio Cortázar acá está Eberto Padilla y Roberto Fernández Retamavia acá está el gordo le llama que además tenía siempre una preocupación enorme por los aerosoles porque era muy asmático y había escasez pero a pesar de eso fumaba como una bestia puro todo el tiempo y según nos han contado testigos parece que el hombre que comía con más placer en el mundo porque tenía una devoraba los alimentos con un placer enorme este tal vez se hizo tristemente famoso de Berto Padilla no sé si ustedes conocen el caso Padilla publicó un libro que era final de juego algo que siempre me confundo con el de Cortázar pero algo parecido fuera de juego final de juego es el de Cortázar que generó digamos el gobierno lo consideró contrarrevolucionario tuvo que retratarse y todo una serie de cosas que fue lo que marcó el comienzo del alejamiento de la mayoría de la intelectualidad latinoamericana del régimen de Castro que hasta ese momento prácticamente había sido apoyado un año y medio se fueron se quedaron Cortázar medianamente no digo que no pero se volcó más a Nicaragua se quedó García Márquez que en palabra de Octavio Paz era un caso de patología biológica y demás pero ese fue el hecho por el libro de Padilla bueno y aquí tienen el 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 de que estuvo muy relacionado y muy influenciado por Juan Ramón Jiménez que además estuvo en la isla y demás y esta es la antología que hizo Juan Ramón Jiménez en el 36 en Cuba y este la revista cubana que es del 38 tiene un diálogo con José Lezama Lima y entre José Lezama Lima y Juan Ramón Jiménez que hemos explicado fue corregido según dice Zenobia en sus diarios lo corrigió ella y le llegó una versión desastrosa para que tuvo que hacer muchas correcciones acá está todo el currículum revisteril de de Lezama Verbum que era el órgano oficial del estudio de Derecho de los estudiantes de la Facultad de Derecho nada me parecía la dirigía con Ángel Castellu Ángel Castellu era un navarro que se trasladó con su familia a Cuba que era sacerdote era el confesor de Lezama el que lo casó a él y demás y que ustedes ven para ver que este llama cuaderno de lo bello con Dios es el subtítulo de nadie parecía clavileños del grupo pero no está Lezama origen, el verbo una escuela de plata son todas las que están y origen es la más importante acá hay algunos libros en primera edición de Lezama Lima también de Cintio Bittier y de Oscar Smith que era un miembro menor pero también por una parte este es un reloj de viaje en la OS que perteneció Oscar Smith y este es Octavio Octavio, perdón y este es un reloj que perteneció a José Lezama Lima ¿Este es un reloj? ya estoy mal es un cenicero es un cenicero no estoy buscando nada bueno y solo nos queda creo que esto que el grupo Orígenes fue digamos un grupo multidisciplinar también intervinía Mariano y muchos otros artistas y esta es una serigrafía de René Portocarrero que tal vez es uno de los artistas más vinculados de hecho la Orígenes que está ahí tiene un dibujo en la zapa de Portocarrero y la Nadie Parecía también tiene un dibujo de Portocarrero precioso este perteneció a Julio Cortázar también a Julio Cortázar bueno ya creo que se han salvado de escucharme creo que hemos terminado espero que les haya parecido interesante y no les haya aburrido muchas gracias muchas gracias muchas gracias